Esta tarde voy a presentarles, o mejor dicho, les voy a preparar unas guayabas con limón, sal, aiguaste y chile. Van a quedar deliciosas. Estas guayabas son de nuestros palos, pues tenemos palos de guayabas, tenemos tres palos de guayabas, también fresquitas. Estas son blancas, hay rosadas y aquellas otras son rosadas también. Espero les guste este video, como pueden ver las guayabas las tenemos aquí, las podemos cortar así nomás, son palos bajitos. Espero les guste y lo vamos a disfrutar. Vamos a ir a cortar el limón fresco, vamos a cortar el limón fresco y vamos a preparar estas guayabas deliciosas. Si les gusta el video, denle like, pongan dedito arriba, pongan dedito abajo y comenten. Vamos a cortar el limón, pues tenemos limón de este le llamamos like, que es el limón de nosotros, el propio de El Salvador. Y a este otro le llamamos, a este otro le llamamos limón. Este es el limón que le llamamos limón real y este es el limón de nosotros normal, que aquí se le llama lime. Ok, espero les guste este video. Vamos adentro a prepararlo. Bueno, vamos a preparar, vamos a lavar primeramente las guayabas, vamos a lavarlas primeramente, bien lavaditas, una por una. Una por una, para que nos queden bien limpitas. Ahora vamos a proceder a partirlas. Vamos a proceder a partirlas. Miren como sale la guayaba, bien sanita. Vamos a, a mi me gusta partir siempre las cosas casi en cuatro. Pero esta vez lo vamos a partir, la guayaba en, vamos a hacer dos, vamos a partirla, pequeños los pedacitos. Lo vamos a hacer en pedacitos pequeños. A veces me gusta pelarla, pero esta vez la vamos a hacer con cáscara. Lo que dicen es que la cáscara tiene la vitamina. O sea, cuando ya tenemos los pedacitos así, vamos a ponerlos en un plato. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a partir otra. Vamos a hacer suficiente. Bueno, vamos a partir. Huele rita la guayaba. Aunque no está muy madura, pero sí se le siente el olor bien agradable. Vamos a ponerla acá. Vamos a hacerla acá. Ya listos los pedacitos solo para ponerlos a la boca. Vamos a partir solamente dos guayabas. Voy a mostrarles cómo lo vamos a preparar ahorita mismo. Vamos a ponerle la salita. Vamos a ponerle la salita. Vamos a partir un limón. Ay guayabas. Vamos a ir. Miren, el limón está tan jugoso. Está tan jugoso, miren. Porque es limón fresco. Del palito lo traemos ahorita. Ahorita vamos a poner el ayuaste Vamos a poner el ayuaste Y vamos a poner el chile Si lo encuentro Vamos a poner el chile ¿Dónde está el chile? Chile Vamos a ponerle tabasco Vamos a ponerle tabasco Vamos a ponerle suficiente Para que quede bien delicioso Ahora vamos a ponerle Si le gusta bastante el chile Le ponen bastante Si no le ponen solamente unas gotitas Solo para darle el sabor Es a gusto de cada quien Así que espero les haya gustado este video Si les ha gustado comenten Díganme que video le gustaría Le gustaría ver Pues vaya pienso ponerle videos de Como hacer una tarjeta de wedding Así que amigos Aquí les muestro Fácil Rápido Deliciosa la guayaba Huele tan rico Que hasta se me hace saliva La boca se me hace saliva Bien Así que Si les ha gustado Pongan su dedito arriba Si no Bendiciones a cada uno Ok Ahora lo voy a probar Es súper delicioso Está súper delicioso Dios les bendiga Nos despedimos Hasta para el próximo video